Bueno, vamos a hacer la segunda parte de la clase de estructuras internas metálicas y cerámicas en prótesis fija para coronas periféricas completas. Los elementos constitutivos de una estructura para prótesis fija metálica comprenden estos cuatro elementos potencialmente. La cofia o cuerpo es algo que siempre está, el coherente palatino está en muchas ocasiones, la saliente de apuntalamiento, por lo menos las externas, se hacen cada vez menos, y el coherente vestibular tal vez lo ocupe una vez en cada mil coronas. Ahora, la cofia o cuerpo también existe en los núcleos fortalecidos, que sea de óxido circonio, de silicato y de litio, porque es la estructura que da cobertura completa a todo el desgaste que hicimos, o sea, a toda la preparación biológica, es la única parte que está en contacto completo con toda la preparación biológica. Pero los núcleos cerámicos en general no tienen ninguno de estos elementos, pudiesen tenerlos, pero es un poco un contrasentido por el objetivo que tiene el tratamiento con núcleos fortalecidos, de dar alta estética, y también porque complica un poco el diseño del computador, digamos, al agregarle mayor cantidad de elementos, digamos, no es un elemento que salga en la propuesta inicial que entrega al computador como potenciada solución para el caso, y que el laboratorista debe modificar. La cofia es este elemento constituyente que existe en todas las estructuras internas, y es sencillamente la sección de la estructura interna que cubre la preparación biológica, o sea, todas las zonas dentales que han sido desgastadas, por ejemplo, las paredes axiales del muñón, el borde incisal o la cara cruzada en el muñón, o la línea de terminación, todo eso está cubierto por la cofia, es una especie de gorrito o pasamontañas. Ahora, la cofia es el elemento más crítico de todo, porque, entre otras cosas, entrega la mayor parte del soporte a la cerámica de recubrimiento. Básicamente, las coronas que tienen solamente una estructura interna en base a cofia, el 100% del soporte de la cerámica de recubrimiento está dado por la cofia, por esa estructura de la estructura interna. Además, entrega la retención y estabilidad, o sea, el anclaje, porque es el elemento que está en contacto directo con la superficie dentaria que ha sido desgastada. Por lo tanto, es lo que entrega la retención por fricción, porque las paredes, la parte interna de las paredes de la cofia, van a estar en contacto directo y flotando contra la superficie dentaria que fue desgastada, las paredes axiales del muñón. Y, además, por su cercanía con la superficie de la preparación biológica, a nivel de las paredes del muñón, es lo que ayuda a dar esta estabilidad a anular, bloquear este arco de rotación que tienen los elementos protésicos al momento de serle aplicado cargas, al momento de serle aplicado fuerza masticatoria. Por lo tanto, la cofia es lo que nos va a dar tanto la retención como la estabilidad, en definitiva, el anclaje. Ahora, obviamente, como tiene relación de contacto o proximidad muy íntima con la línea de terminación, va a entregar el sellado marginal a nivel de la línea de terminación, que es algo muy importante para evitar eventualmente establecimiento de enfermedades periodontales por la presencia de una brecha grande, o la nacimiento o la aparición de lesiones de caries inmediatas a la restauración, o sea, la superficie dentaria que no está cubierta por nuestro dispositivo protésico, por nuestra corona definitiva. Ahora, de las características de grosor y material con que esté hecha esta cofia, depende mucho el resultado cosmético de la cerámica que se haya aplicado sobre ella, porque no es lo mismo manejar una lesión metálica, con una capa de cerámica opaca encima, que usar un disilicato de litio de alta translucidez, por ejemplo, sobre un remanente dentario que no está teñido. El resultado cosmético va a ser bastante distinto. Ahora, con esa pregunta que apareció en el foro, me quedó la duda si realmente era buena idea colocar esto o no, y preferí colocarlo, para aclarar un poco el tema. Acá estamos viendo dos tipos de preparación, de líneas de terminación realmente en preparaciones distintas, dos líneas de terminación que son diferentes. Un champo profundo convencional, hecho con la piedra cilíndrica, de extremo redondeado, o de extremo semiesférico, 0.18 por ejemplo. Y acá abajo estamos viendo un hombro recto, con ángulo interno redondeado, el ángulo interno redondeado es la parte de acá. Bueno, se fija en la estructura interna, que es esto que está puesto en plateado como si fuese níquel cromo, tiene una forma que es distinta, porque básicamente tiene que conciliar la línea de terminación, o sea, tiene que adaptarse a la línea de terminación. Pero además tiene que tener un cierto algazamiento sobre la línea de terminación para permitir la entrada de cerámica, y en algún momento la estructura interna tiene que desaparecer, generando esta especie de faldón o falda, que es la sección de la cofia que está aplicada sobre la línea de terminación, y que tiene este ángulo que es variable, pero siempre tiene un ángulo que va decreciente, digamos, en dirección a la superficie dentaria. Ahora, si miran acá a la derecha, después sobre la estructura interna, se aplica esta capa de opaco, que es un tipo de cerámica, digamos, especial. El opaco se considera como una sola capa, pero realmente la autorista lo aplica en varias capas muy finas, para mejorar la adhesión de la cerámica a la estructura interna, que en este caso es de la acción. El opaco generalmente no existe en el núcleo fortalecido, existe solo para la metal cerámica, para poder tratar de tapar las características estéticas antinaturales que tienen una acción metálica. Y encima de la capa opaco, que ya es una capa de cerámica, se aplica el resto de la cerámica de cobertura, que es la que le da el aspecto natural dentario, digamos, el aspecto más de dentina, o dentina recubierta con esmalte. Lo que estamos viendo acá, son dos situaciones de chamfer profundo, convencional, o sea, piedra cilíndrica, de extremo semiférico, o extremo redondeado, introducida hasta la mitad de la profundidad, para alojar, por ejemplo, una estructura metálica, o para alojar una estructura interna cerámica, piensan disilicato y litio, dióxido de circonio. Pero, tenemos la presencia del opaco, en el caso de la estructura metálica, y en el caso de la estructura cerámica, estructura cerámica interna, no tenemos esa capa opaco. Y tenemos una capa de cerámica de recubrimiento encima, de grosor que es un poco diferente, sobre todo acá a nivel cervical. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Alejado de la terminación cervical, no va a pasar nada, básicamente las dos coronas van a funcionar con una estética más o menos comparable. El problema va a nacer acá, donde se empieza a reducir la cantidad de cerámica de cobertura, en el caso de la metal cerámica, bueno, en el caso del núcleo fortalecido también, pero, acá empieza a ser cada vez más preponderante o más notable el opaco, que está tratando de tapar la estructura interna metálica. Por lo tanto, en esta sección final, acá, en este último milímetro, o tal vez dos milímetros finales, el grosor de cerámica comienza a no ser suficiente para dar una ilusión, de estructura dentaria natural, y, por lo tanto, la corona empieza a ser un poco artificial. Se puede resolver con pigmentaciones superficiales, como teñir la superficie de la cerámica, y dar la ilusión de manchitas, o de, no son, por ejemplo, ligeramente, como el color radicular, por ejemplo, como efecto raíz. Pero, en el caso del núcleo fortalecido, al momento de adelgazarse la cerámica acá abajo, es decir, la zona cervical, es la determinación, claro, comienza a transparentarse también el núcleo, pero el núcleo es de un color mucho más parecido al del diente, y además, su traslucidez suele ser parecida a la dentina, a veces es más opaco, o menos opaco, pero por lo menos tiene un aspecto más dentario, por lo tanto, es un poco más fácil de camuflar. Ahora, la forma geométrica del cháfer profundo, de todas maneras, beneficia a las coronas metal-cerámicas, y, no importa mucho en las coronas totalmente cerámicas, digamos, hechas con dos materiales, o sea, con una estructura interna cerámica, y con cerámica de cobertura. Ahora, en el cháfer profundo modificado, este que se hace con esta piedra cilíndrica que tiene punta con forma de obús, o con forma de bala, o con forma de ojiva, la forma geométrica es distinta, y lo que empieza a aparecer es que compare el núcleo fortalecido con metal-cerámica, y si se fijan, esto comienza a adelgazarse, el grosor que hay acá, más o menos a esta altura, porque el cháfer de alguna forma es más estirado, más inclinado, y sale con otro ángulo con respecto a la superficie radicular, un ángulo mucho más obtuso. El problema es que empieza a aumentar la cantidad de extensión vestibular que hay, en la cual la cerámica de cobertura se está adelgazando, por lo tanto, la zona en la cual puede empezar a notarse por transparencia, el opaco, por ejemplo, el espectro antinatural de la corona, puede ser mayor a esa extensión, por ejemplo, 2 milímetros fácilmente, que es algo que no ocurre hasta acá abajo en miniatura en los cháferes profundos, que ocurre prácticamente en el último milímetro. Ahora, el núcleo fortalecido también va a ocurrir que la cerámica de cobertura se empiece a adelgazar en la zona cervical y se empiece a transparentar el núcleo, pero si el núcleo está bien seleccionado en cuanto a transparencia y color, la verdad es que va a aparecer dentina, digamos, y un poco es lo que ocurre por forma natural que el esmalte se adelgazando en la zona cervical desaparece y básicamente empieza a notarse más el color preponderante de la dentina de la zona cervical. De manera que básicamente esta situación va a ser mucho más natural aquí que la metal cerámica y en este caso el cháferes profundo modificado tal vez empeore la estética de la cerámica de la corona metal cerámica y no va a afectar mayormente el núcleo fortalecido. De manera que el cháferes profundo convencional brinda ventajas para la metal cerámica y no muchas para el núcleo fortalecido pero el cháferes profundo modificado en ciertas condiciones de contorno coronario puede ser que empeore la estética de la metal cerámica tal vez. Volviendo al tema de principalmente estructuras metálicas el cuevete palatino generalmente es propio de la estructura metálica metal cerámica y es esta banda metálica que está a la vista esto da el contorno protésico tiene que tener la forma de un diente en la acción metálica es relativamente fácil de lograr con fresones y con discos puede dar una forma muy armónica con respecto a la forma natural tiene la ventaja que por lo menos en la zona cervical si es un desgaste bastante superficial ahora como el contorno coronario el contorno protésico y las paredes palatinas de la reparación biológica son ligeramente divergentes divergen hacia oclusal estos dos contornos se van alejando de manera que hay una altura en la cual comienza a entrar metal y cerámica entre dos materiales pero la zona cervical si es un chanfer superficial de 0.5 no va a quedar otra opción más que dejar parte de la estructura a la vista a la acción metálica en este caso como se ve acá y se ve acá abajo el aspecto final con la cerámica cuando iba a ser ajustada digamos orientamos el collarete para terminar de darle la forma y estamos tratando de perfilar la cerámica digamos antes de mandar la laseada repulir todo después y cementar los colletes palatinos se pueden extender también se pueden modificar para hacer apoyos de prótesis parciales removibles no lo vamos a ver ahora porque son más clínicos lo ver más adelante pero digamos que eso se puede hacer y no es que esté mal esto se hace en ciertos casos de oclusiones muy marcadas estas caras palatinas en metal ocasiones muy fuertes digamos o con poco espacio con demasiado poco espacio y en el caso que estemos obligados a hacer una corona metal cerámica por alguna razón respecto a las caras palatinas en metal y las caras oclusales en metal que son del sector posterior también se pueden hacer es importante que la unión que haya entre cerámica y estructura metálica esa unión no quede justo en el punto de oclusión con el diente antagonista tiene que quedar por lo menos a un milímetro entre la unión de material de lo cubrido entonces la cerámica y material de la estructura interna que en este caso va a quedar a la vista digamos con la forma anatómica que deberá tener el diente está mejor mostrarlo esto no es cierto verlo este caso me tocó hacerlo a mí una oclusión muy extraña si el paciente hubiese sido más joven le hicimos mandado a hacer sortodóxia para ordenar los dientes pero por desgracia ya no era una opción tenemos que hacer la corona con la oclusión que había las coronas me dieron cuatro en realidad y lo que hice fue dejar una cara oclusal parcial lo cual es poco común solamente la zona donde tenía poco espacio y una oclusión sumamente fuerte dejé esta especie como de torre en el cual en el centro había proyectado yo dejar la oclusión bueno eso es la práctica para lograrlo tuve que desgastar la relación en varias secciones porque el contacto era amplio y estaba medio mal ubicado pero lo importante acá es esto el punto de contacto cruzal donde yo lo tenía proyectado efectivamente quedó prácticamente exacto ahí casi lo tenía proyectado acá alejado por lo menos un milímetro de las zonas donde iba a haber cerámica porque el resto después de esto va a ser completado con cerámica tal como vamos a ver en la siguiente diapo ah por si acaso esto que está acá es un vasto agua de manipulación para estructura es para que el aerotorista no toque con los dedos potencialmente manchados con grasa o con aceite la superficie del metal antes de aplicar la cerámica esto es motivo de seguridad esto es por lo corto el aerotorista este manguito que hay acá es como un mango en realidad para poder tomar el casquitito que es tiquitito y poder manipularlo y aplicarle la cerámica sin tocarlo con los dedos es una buena medida de precaución este es el aspecto de una vez que había aplicado la cerámica esa sección que era como una torre sobresalía efectivamente digamos de la cerámica y obviamente esta sección de acá quedó a la vista la forma anatómica la tuve que corregir un poco más todavía porque faltaban surcos secundarios etc llegó bastante fea del aerotorio pero eso es algo que tiene arreglo y básicamente el contacto va a quedar ahí en el punto rojo alejado del empalma con la cerámica porque de otra forma la cerámica se puede heredar lo mismo ocurre en las caras proximales cuando hay salientes de apuntalamiento externas este es un caso de un colega el doctor Nicolás Escobar ex docente digamos de acá le tocó parece un muñón demasiado corto un diente demasiado chico de altura demasiado bajo y hizo una preparación modificada la cual desgastó menos la cara glusal la desgastó como un milímetro y obviamente con esa profundidad desgaste en nuestra metal y cerámica en forma segura en una cara glusal por lo tanto dejó un milímetro de espesor de aleación metálica hizo la forma de la cara glusal y el resto lo cubrió todo con cerámica donde se entra cerámica de buena forma digamos los puntos contactos que eran más o menos ahí bueno la saliente apuntalamiento que les mencioné hace un rato esto es lo que se hace cada vez menos porque las cerámicas son bastante reforzadas hoy en día según les toca hacer una de estas por ejemplo la prótesis removible es posible que tengan que hacer alguna de estas tienen una sección de metal a esta la cara aproximada en ese caso queda una sección hecha con el contorno de aleación igual que el colete palatino o sea parte del contorno de la corona que ha dado con este saliente ahora para aquí ponerle esto las cornizas bueno es para darle soporte a la cerámica en esta sección donde estoy tocando acá si el paciente muerde algo muy duro con mucha fuerza en condiciones muy desfavorables existe la posibilidad de que la cerámica se desprendiese de la cara aproximada completa si tiene excelente apuntalamiento esto le va a dar como una especie de escalón o como una solera donde pueda apoyarse por lo tanto la cerámica va a sufrir menos desayamiento y básicamente sufrir fuerzas compresivas contra esta especie de escalón y eso naturalmente le mejora restese mecánica a la cerámica la mitad que se fractura eso es lo que se hace cada vez menos pueden tener punto de contacto como en este caso que están contactando los desvecinos o puede ser que estén separados como en el caso de acá y el contacto en ese caso proximal se debe con la cerámica una vez que la cerámica esté puesta naturalmente aquí la cerámica no está ahora lo que se hace más a menudo hoy en día es salientes internas por llamar un nombre que en el fondo es simplemente modificar la estructura de manera que a nivel de los puntos de contacto sea un poco más dilatada esto es como el pico de un pato si se fijan como ligeramente dilatado un acercamiento no muy bueno pero acercamiento al fin aquí tenemos esto esto que está en amarillo es la cerámica y el hecho de que esto esté ligeramente convexo a nivel del punto de contacto esta parte de la cara proximal permite achicar la cantidad de cerámica que hay en el aire o sea colgando por el lado de la corona y susceptible a fracturarse y de esa manera se puede achicar a por ejemplo 1,5 milímetros de la cara proximal como tope y eso es una cantidad bastante buena para poder hacer una bonita cara proximal que parezca adiente pero la estructura interna de esa manera la está dando de alguna forma alguna clase de soporte o por lo menos está reduciendo la cantidad de cerámica que hay en el aire en la cara proximal ah y el collete vestibular cuando hago el collete vestibular uno de cada mil coronas puede ser quita una terminación de un producto diselado ahí le piden a su ayudante que le eche una mano la terminación cervical es media compleja esa va a poder hacerla tiene como varias etapas digamos no es fácil de hacer es antigua funcionaba pero es fea a veces cuando hay su utilidad enfermedades periodontales o si esta enfermedad sistémica se puede emplear pero depende del tipo de sonrisa y los requerimientos estéticos que exija el paciente este fue un caso que me tocó hacer a mi gran cantidad de estructuras metal cerámica con collarete vestibular como se ve acá esta estructura es plural acá no hay dientes estamos reemplazando el premolar apoyándonos en el canino y en el molar las anteriores acá son todas de núcleo fortalecido de dióxido de circonio más cerámica de agurimiento obviamente y tienen estas horribles collaretes vestibulares en las estructuras metálicas que sobresalían hacia afuera dando el contorno que tienen la corona ahora por suerte la línea de sonrisa de la paciente ayudaba un montón y no se veía nada y quedó fascinada por alguna rosa ahora esto está un poco como cristalizado para proteger obviamente la previacidad de nuestros pacientes esto es como resumen esta es una cofia lo que está en rojo hecha en acrílico en los residuos en el laboratorio estructural hay rojo para patrones la cofia con un collarete palatino cofia con collarete palatino saliente al puntualamiento vestibular y collarete vestibular y aquí le agregue un mango de cera y aquí le tuve que agregar un poco de cera en el borde incisal porque la calibración no me quedó muy buena en realidad esto es un diseño como tradicional clásico de esto probablemente haga como metal cerámica haga solamente esto cofia más collarete palatino y el núcleo fortalecido haga algo como esto una cofia pero más gruesa muchas veces lo hacemos sin salientes de apuntalamiento obviamente sin collarete vestibular esto y otras veces nos llegan estructuras que tienen algo como un collarete vestibular y eso es que fastidiosamente desgastarlo aquí hay estructuras sobre implante por si acaso lo que está acá atrás todo el pirar implantario que está sobresaliendo acá estas son estructuras unitarias como que perfilarlas acá para que no tuviesen esto que dete vestibular no tienen excelente apuntalamiento porque los espacios alcanzaban a dar creo que era como 3 milímetros acá alcanzar justo para poner 1,5 de cerámica esta es una estructura que es plural aquí hay 3 dientes que están ferulizados este diente tiene un problema periodontal falta de soporte periodontal falta de hueso acá abajo a este diente en particular entonces vamos a hacer coronas en todos los dientes bueno unimos las 3 coronas hicimos una prótesis fija plural acá una férula para atrás hay más coronas y hay más estructuras metálicas no importa ahora cuando le aplique la cerámica es posible que la estructura bueno les va a llegar oxidada acá porque tuvieron que oxidar la lesión para poder adherir la cerámica pero les va a llegar suerte que la cerámica en alguna forma sobrecontorneada digamos con excesos acá al cervical eso lo alcance a notar acá en este otro caso lo cual hay que corregir y esta diapositiva que les puse acá abajo es para ver el tema de los espacios porque los espacios normalmente provienen de la preparación biológica o sea como se hizo la preparación biológica es más o menos cuánto espacio material en general para la estructura interna y para la cerámica de recubrimiento que va encima de manera que si a veces no tiene espacio para poder meter cerámica tal vez el problema no sea la estructura interna tal vez el problema sea la preparación biológica que tiene poco desgaste en la cara oclusal ahora si tiene exceso de desgaste en la cara oclusal eso también es un problema a menos que lo compense como lo veamos vamos a ver más abajo la parte un poco fastidiosa ¿qué requisitos tiene una estructura interna de cualquier tipo? primero es el diseño mientras más complejo el diseño más elementos tiene más cosas hay que observar al momento de recibir el trabajo aleatorio esto es importante verlo en el modelo cuando uno recibe el trabajo a ver si efectivamente tiene cuelete palatino tiene el excelente apuntalamiento tiene cuelete vestibular etc lo otro que le pedimos a la estructura es que tenga asentamiento y anclaje o sea que la estructura termine de entrar en la preparación biológica termine de bajar y además se retenga y tenga cierta estabilidad y cierta retención que tenga sellado marginal porque de otras formas se van a producir lesiones de carie o bien se pueden producir problemas periodontales la resistencia mecánica tanto de la estructura interna como de los espacios que garanticen una resistencia de la cerámica de cobertura ¿de acuerdo? o sea la resistencia propia de la estructura más cómo va a quedar la cerámica encima para que la cerámica tenga resistencia también y tenemos los requisitos que son de relación oclusal por ejemplo que tenga espacio para poder alojar la cerámica en la cantidad justa y relaciones proximales también por ejemplo si tiene un excelente apuntalamiento que tenga el punto de contacto bueno que tenga el punto de contacto de la estructura interna y si no iba a tener punto de contacto en la excelente apuntalamiento bueno que no lo tenga o bien desgastar la relación hasta que desaparezca ese punto de contacto si no lo queremos y ahora la resistencia como decía la relación oclusal y las relaciones proximales van muy de la mano con los espacios que hay o que uno debería tener para tener cerámica para poder alojar la cerámica de buena forma encima de la estructura lo primero siempre mírelo en el modelo si le llegó la estructura con un collarete vestibular que usted no quería bueno eso se puede desgastar lo que sobra se puede desgastar lo que falta es el problema ¿cómo se hace? normalmente hay dos etapas por así decirlo una que es cuando uno lo recibe del laboratorio y otra es cuando uno entra a boca o bueno al tipodonte en su caso pero es lo mismo es su paciente bueno en el caso de cuando uno recibe el trabajo o sea la etapa como de pre-laboratorio por así decirlo primero vea si es su caso su paciente y lo segundo si es lo que solicitó o sea si tiene todos los elementos el collarete palatino tiene decente apuntalamiento si le mandaron una cofia por ejemplo en dióxido circolio y usted pidió una relación metálica verificar eso primero y después vea si tiene efectos graves poros evidentes fracturas trizaduras cracks digamos o elementos que se hayan fracturado y se le hayan quedado un pedazo o los núcleos fortalecidos por ejemplo la estructura está muy delgada también del grosor mínimo que debe tener el material tenemos problemas y eso habría que hacerlo de nuevo al tiro y eso se hace antes de meterse con el modelo o sea no abre la bolsa con el articulador cuando ya sitúa al paciente eso no lo hace antes bueno ahora el ajuste clínico lo primero que uno le pide es que asiente sobre la preparación biológica o sea que termine de entrar no corrija nada antes de que asiente en la preparación biológica eso es súper importante ya una vez que consiguió asentarlo en la preparación biológica porque se puede ajustar a esa en la superficie interna se puede gastar un poco y la estructura termina asentando vea si tiene retención si no tiene retención nada tenemos problemas o es que se lo de nuevo si tiene retención vea si rota o ascula básicamente se puede empujarlo hacia vestibular o palatino o si puede rotarlo en forma horizontal si rota o se bascula tenemos problemas si hay que hacerlo de nuevo ahora después de eso vea si la extensión es correcta si falta material por ejemplo sobre el chamfer y queda parte del chamfer a la vista eso no tiene arreglo tiene que hacerlo de nuevo pero si sobra algo lo puede desgastar y naturalmente en ese caso puede que salva la estructura ya una vez que eliminó los excesos en el contorno cervical sobre el chamfer digamos y que eso más o menos a contorno vea si está sellado al margen porque en ocasiones la estructura tiene exceso uno los elimina y se da cuenta que la estructura en algunos puntos está desajustada sobre la ley de terminación eso no va a sellar eso es que se lo de nuevo las alaciones se pueden embruñir en cierta extensión el cobalto cromo y el titanio ni lo intenten no lo van a lograr el níquel cromo se puede embruñir un poquito algo las alaciones nobles y alto nobles si se pueden embruñir en alguna extensión son mucho más agradables de poder trabajarlas digamos se pueden lograr estructuras internas que sellan muy bien eso es más factible el níquel cromo algo puede mejorar un poquito casi nada en realidad y después vea si los contornos están correctos si tiene puntos de contacto por ejemplo en caras oclusales metálicas bueno si eso efectivamente tiene contacto o si está separado si está separado tiene problemas y tiene que ser de una estructura y si no dejó ese contacto en la cara oclusal vea si tiene espacio entre la estructura y el antagonista el intento antagonista para ver si entra cerámica suficiente grosor o no o si el espacio es demasiado por ejemplo el grosor del espacio y en forma final vemos si en alguna parte tal vez nos falta un poquito de espacio para cerámica y la estructura está muy gruesa y a lo mejor podemos desgastar un poco la estructura para hacer un poquito más de espacio para cerámica y dejar una corona más linda pero eso se hace al final ahora para estructuras metálicas si tienes que desgastar algo más o menos grande ocupa un fresón son súper buenos ahora también puede ocupar piedras de carburo y silicio que son verdes o algunas que son de óxido de aluminio que son más azules lo importante es que cuando lo va a girar en la pieza de mano se fije que la hoja incide por así decirlo primero el metal y después el yeso en ese sentido de giro y no al revés porque si no los fresones por ejemplo van a enganchar los bordes de una estructura metálica los van a levantar y se los van a quebrar va a perder el sellado y la estructura va a haber que hacerla de nuevo más piedras son medias azuladas esto debe ser óxido de aluminio entonces es lo más probable son buenos elementos para hacer la adoración sobre la superficie de las estructuras internas y empezar a darles la forma por ejemplo los cohetes palatinos como se ve acá con los cohetes vestibulares pero hoy en día se usan muy poco ahora el núcleo fortalecido funciona igual pero con alguna sutileza le pedimos que asiente sobre el chamfer o sea que asiente la preparación biológica pero que no rote o bascule y que tenga algún grado de retención o sea que se note que la estructura se queda de su sitio y nada más a la metal cerámica les pedimos fricción más o menos importante al núcleo fortalecido bueno puede quedar con retención un poco menor pero que no rote o bascule y que esté asentado y otra cosa importante es ver si el color del núcleo está más o menos cerca de lo que usted necesita un núcleo de color verde tal vez no le sirva para hacer una corona en un humano ahora cuando ajuste estructuras cerámicas tenga cuidado usar piedras diamantadas en lo posible el oro rojo o amarillo nótese no azul rojo o amarillo o bien piedras diamantadas especiales por ejemplo para dióxido circonio que son bastante caras y difíciles de encontrar pero son muy buenas ahora como sea emplee siempre con estas piedras diamantadas mucha irrigación poca presión y toque intermitente porque de otra forma sobre todo las cerámicas policristalinas se pueden alterar en su estructura cristalina además puede ocupar discos softlex u otros digamos que sean más o menos con abrasión más o menos duro sobre todo óxido de aluminio es como el mejor y puede ocupar gomas diamantadas para pulir algunas cosas las gomas diamantadas son muy buenas sobre todo para los materiales cerámicos son excelentes como sea cuando se hace una estructura cerámica el ajuste de una estructura cerámica o de general de cualquier tipo de cerámica en general jamás ocupar carbide ocupa abrasivo diamantado o puede ser algunas piedras o discos con óxido de aluminio por ejemplo pero nunca ocupe carbide acá esto es más o menos un esquema de una corona metal cerámica anterior algo que es muy poco hecho hoy en día es más o menos como una especie de resumen de cómo se va viendo la cerámica con respecto al contorno protésico acá tenemos el cohete palatino que no va cubierto con cerámica acá sobre el cíngulo por ejemplo podemos tener un poco menos de espesor de cerámica podemos tener por ejemplo 0,5 milímero de cerámica siempre y cuando no sea parte del punto de contacto contra el antagonista que está acá acá abajo ahora el incisivo inferior contactando acá acá en esta zona que está como en palo de rosa en color rosado clarito o malva clarito o al menos debe tener 0,8 milímetros de cerámica por lo menos cerca del borde incisal es posible que necesite un desgaste un poco más profundo en el diente para hacer más espacio y poder colocar por ejemplo 1,2 milímetros de cerámica podría ser pero básicamente con que le entre 0,8 ya debería eso funcionar más o menos bien en un diente anterior ahora el borde incisal que realmente con 1,5 milímetros bastisobra antiguamente se desgastaban más bordes incisales hasta un máximo ejemplo de 2,5 en la preparación biológica y eso permitía meter 2 milímetros de cerámica hoy en día piensa en cambiar la indicación si tiene que gastar tanto el borde incisal para el aspecto bonito de la corona tal vez debería ocupar núcleo fortalecido y bueno jugar con las reglas del núcleo fortalecido ahora en la cara vestibular lo ideal es que pudiera entrar 1,2 milímetros de cerámica o 1,1 si puede entrar un poquito más sería ideal pero eso significa hacer una preparación biológica en general más profunda ¿de acuerdo? esto es metal cerámica no es núcleo fortalecido por si acaso vuelvo a repetir 1,2 milímetros en la cara vestibular de cerámica diría que es una cara vestibular bastante atractiva excepto de la zona cervical nada más que es donde hay problemas ya en la zona cervical eso no le va a entrar casi nunca un milímetro de cerámica le va a entrar un poco menos probablemente como tope le va a entrar uno ahora como esto tiene un opaco y tiene una forma como curva por el chamfer o eventualmente el hombro eso siempre es curvo el último medio milímetro el último milímetro siempre va a tener tendencia a tener otro aspecto de la cerámica no tan atractivo y eso es algo inevitable es parte del hecho de tener poco espacio en la zona cervical cosa importante si tiene espacio excesivo cosa que pasa a veces sobre todo cuando uno repite corona o cierra de astema esa diferencia de espacio la compensa de la estructura interna que va a ser en ese caso más gruesa el exceso de espacio no la falta el exceso de espacio entre diente vecino por ejemplo de astema o contra el antagonista en el caso de las preparaciones biológicas veamos tengamos este caso ya de acuerdo es un diente con endodoncia tiene el resto remanente sellado endodóntico apicado y tiene una espiga muñón metálica colada le hacemos una estructura metálica interna aeración de oro amarillo y lo cubrimos con cerámica y queda contactando contra el antagonista contra los dientes vecinos etc o sea la corona está bien y vamos a tener una cierta distancia acá por ejemplo de 1,5 milímetros supongamos como tope en la cara proximal ahora si hay un pequeño diastema está ligeramente separado los dientes si hacemos esa corona misma corona con ese mismo diseño tenemos este problema nos queda separado del diente vecino va a estar bien los grosores de cerámica pero va a estar separado del diente vecino o sea se le va a encajar la comida entre diente y diente lo cual es muy incómodo y puede ser peligroso desde el punto de vista periodontal entonces le ponemos más cerámica no es cierto no lo creo porque en este caso en algunas secciones les va a quedar grosores excesivos si tiene exceso de espacio además en sentido vertical contra el antagonista además y trata de agrandar la cerámica para dar contacto lo que le va a pasar es que le va a quedar cantidad grande de cerámica más de 2 milímetros cuando hay más de 2 milímetros de cerámica en juego empezamos con problemas reales de que eso se puede fracturar bueno entonces que si hacemos ya quedamos claro que esta estructura no nos sirve deja excesivo espacio sobre todo hacia la cara proximal y en este caso sobre el antagonista además porque cambia un poco la posición del diente lo que hacemos cara de palo es engrosar la estructura hacia donde nos queda excesiva cerámica sin soporte así y la dejamos con esta forma abultada hacia la cara proximal y en este caso también abultada hacia la cara oclusal porque cambia un poco la posición del diente y incrementa la distancia al antagonista y de esa manera nos vuelven a quedar 1,5 milímetros de cerámica recubriendo estas caras que pueden recibir fuerzas oclusales y por lo tanto necesita cierta cantidad de masa y además tienen una forma anatómica que es más compleja por lo tanto requiere una cierta cantidad de cerámica extra digamos no 1,2 tal vez sino que 1,5 más bien para poder dar ilusión de diente y que tengan anatomía como era un diente y pueda funcionar y masticar y triturar el alimento como un diente natural y tienen los espacios otra vez normalizados a través de una estructura más gruesa ahora cuando repita prótesis fija tenga cuidado de que se puede meter en problemas porque a veces pasa que las separaciones biológicas son sumamente bajas han sacado bastante estructura dentaria o estructura de espigas muñones y hay una tremenda separación interoclusal por ejemplo imagínense que esta corona hay que repetirla y tiene esta estructura estándar de 0.5 milímetros en aración altamente noble de aración de oro con su coyurete palatina etcétera y su cerámica de recubrimiento por acá retiramos la corona y nos encontramos con esto tenemos que reconstruir ese contorno protésico del contacto contra el antagonista acá y tenemos entre 3 y 3.5 milímetros de separación si hiciésemos una estructura convencional de 0.5 eso nos dejaría entre 2.5 a 3 milímetros de cerámica en el aire eso probablemente se va a fracturar obviamente lo que hacemos en ese caso para ese contorno protésico y en esa situación es hacer una estructura más gruesa y eso otra vez nos vuelve a dejar 1.5 tal vez 2 milímetros de la cara cruzal pero 1.5 es un buen un buen promedio 1.7 milímetros de la cara cruzal y con eso debería tener la cerámica estética en cuanto a color forma parecía un diente funcionalidad porque va a tener sus rotos secundarios sus surcos digamos principales hechos de buena forma el alimento va a poder salir entre los dientes triturados y la cerámica no se va a quebrar por ejemplo de esa manera 1.5 1.7 todavía está bastante bien bueno la estructura la escalilamos con esto que es un escalilador de metal lo cual significa que las puntas de este aparato se abren y después se vuelven a cerrar contra lo que queremos medir obviamente lo vamos a ocupar durante toda la etapa del trabajo pareciendo que no tenemos zonas demasiado delgadas o si queremos dejar una zona más gruesa cuanto más gruesa está esa estructura en alguna parte también se puede ocupar cuando uno tiene la cerámica puesta tiene varios usos en realidad pero normalmente la estructura interna siempre uno tiene que tener el calilador al lado ¿de acuerdo? para garantizar que tiene grosor suficiente mínimo y eventualmente que tiene un grosor superior al grosor mínimo por ejemplo 0.8 milímetros por ejemplo en una cara aproximada para cerrar un diastema como ya vimos por ejemplo ahora cuando lo compre tenga cuidado en que los bocados estén cerrados en la punta y en forma simultánea la escala indicadora esté en 0 esto se puede ajustar con unas alicates acá abajo en la escala indicadora pero lo mejor es comprar inmediatamente un calilador que esté correcto y los caliladores baratos que les venden a los estudiantes muchas veces están descalibrados en la práctica y son un peligro ¿de acuerdo? de manera que vigile siempre que estén cerradas las puntas y en forma simultánea esté la aguja indicadora en 0 y de esa manera comprar un calilador que efectivamente está calibrado o sí correctamente calibrado bueno una vez que te diriste esas estructuras las ajustó vio los espacios vio la separación contra los antagonistas se fijó que tuviese obviamente asentamiento anclaje en boca y todo lo que ya vimos y el sellado marginal toma su articulador con las estructuras obviamente corrobora el color que usted debería haber tomado porque esto toma el color en muchos aspectos es parte del diagnóstico para saber más o menos qué tipo de corona podemos usar y le hace unas buenas instrucciones al laboratorista cómo quita la cerámica con qué color más o menos con qué forma si tiene alguna cara que usar en metal bueno que esa cara la respeten y que no la vayan a eliminar cita colletes palatinos que no los eliminen por ejemplo y después manda todo al laboratorio todo este conjunto el montaje el articulador los modelos correctamente montados con un buen sistema de color instrucciones claras para que el ceramista sepa qué hacer con lo que usted le está mandando porque él no es adivino usted tiene que indicarle tiene buena comunicación con su laboratorista bueno eso espero sirva muchas partes prácticas las vamos a ver después en clases más adelante tal vez en otros niveles digamos más arriba con la contingencia que hemos tenido ahora bueno eso sigan cuidándose cuídenos a nosotros también con el mundo circular y buena suerte y ánimo y estudien